¿Cómo se apoyan el evento? ¿Cómo se apoyan las cosas en conjunto, sinergia? Y eso es lo que buscamos también. Bueno, y justamente este evento se está consolidando, está siendo cada vez más conocido, ¿tiene que ver con la repercusión? Yo creo que tiene que ver un poco con la repercusión, obviamente es un evento que a nivel mundial es muy conocido, así que nosotros lo que hicimos es hacernos eco y encontrarle una vuelta local, que es agregar esto de San Patricio artesanal, para darle obviamente un tinte local, un tinte provincial. Así que sí, se está siendo conocido, de hecho afortunadamente mucha gente también lo está haciendo dentro de la ciudad, dentro de sus lugares, o sea, se está haciendo como un festejo un poco más masivo. Pero, obviamente nosotros como fuimos los primeros en hacerlo, tratamos siempre de innovar, aunque sea con pequeñas cosas, dentro de cada uno de los eventos que vamos haciendo. Este año, por ejemplo, con la elección del Rey y la Reina, que va a ser algo divertido, que no tiene que ver con la belleza, sino tiene que ver con la onda que le pongan ese día, así que esas cosas van a estar buenas. ¿A qué hora arrancaría? Empieza a las 19 horas, en punto, y termina a la 1 de la mañana, en punto. Esa es una de las premisas que tiene este evento, digamos, el tema de poner un horario prefijado de inicio y de fin, porque queremos que sea un evento, como les digo, muy responsable desde todo el lugar. Así que empieza a las 19 y termina a la 1. Caso llueva, se va a pasar para el sábado siguiente, que es 23 de marzo, en el mismo esquema. ¿También pueden participar los animales? ¿Pueden venir con las mascotas? Pueden venir con las mascotas. Es un evento muy tranquilo. Hemos tenido tres experiencias anteriores de este mismo evento, donde la gente viene muy tranquila, viene a consumir, a degustar cervezas realmente, a pasarla bien, a sacarse fotos. Hay premios para los que vengan disfrazados, de cabeza a pie, de temática de San Patricio. Hay premios de 50% de descuento en voucher. O sea, hay cosas que son muy divertidas. Gracias. Gracias.